Vamos a calcular estos límites Vamos a empezar con este Este es cero, vamos a ponerlo aquí en lugar de la X Aquí tenemos uno entre cero Uno entre cero es infinito Y tres entre cero también Pero vamos a investigar que signo tiene Antes de ponerlos ahí El infinito que resulta de este uno entre cero Proviene de este uno que es positivo Entre un número próximo a cero Elevado al cuadrado Es una potencia cuadrada Exponente par Origina números positivos Aquí en el denominador Quiere decir que tenemos positivo entre positivo Tendremos entonces infinito positivo Para este Ahora para tres entre cero Este cero proviene de esta X O sea, aquí se ponen valores próximos a cero Según esto Pueden ser mayores que cero O menores que cero O sea, que este cero Puede ser a través de valores positivos Y también a través de valores negativos Si es a través de valores positivos Tenemos Más entre más Es más O sea, sería más infinito A través de valores negativos aquí Tenemos más entre menos Sería menos infinito Aquí hay menos Y esto resulta Más menos infinito Vamos a ponerlo así Hacemos esto para No separar En dos partes el problema Ahí mismo trabajamos Tenemos aquí Menos más infinito Y menos menos infinito Para menos más infinito Sería menos infinito Y para menos menos infinito Sería más infinito O sea, que caemos otra vez En más menos infinito Esto tiene dos partes Una es más infinito Más infinito Que sería más infinito Y la otra es infinito Menos infinito Ahí sí no podemos decir Que es Porque no sabemos De cuáles números Provienen estos infinitos Diríamos En lenguaje No tan Matemático Que no sabemos Cuál de los dos infinitos Sea más grande Entonces no podemos decir Que eso sea cero Que infinito menos infinito Sea cero No Es lo que queremos decir Pero Más infinito Más infinito Sí podemos decir Que es infinito Positivo La cantidad Infinito menos infinito Vamos a ponerla Vamos a ponerla acá Esta Se suele escribir así Así Se suele poner Infinito menos infinito Es una forma indeterminada Mientras que infinito Mientras que infinito Más infinito O sea Más infinito Más infinito Eso no es una forma indeterminada Eso es más infinito Vamos a trabajar Con esta forma indeterminada Que apareció aquí Vamos a fijarnos En la función Que tenemos Observe que es una resta De fracciones algebraicas Vamos a sacar Como un denominador De x cuadrada Y de x Será x cuadrada Ya que x cuadrada Abarca a la x Como factor Ahora decimos x cuadrada Entre x cuadrada Es 1 Por 1 1 Menos x cuadrada Entre x Es x Por 3 Crece Una vez que Reescribimos la función Ahora Volvemos a sustituir El 0 A ver si no llegamos A Una forma indeterminada Tenemos aquí 1 Menos 3 Por 0 Sobre 0 al cuadrado Ponemos 0 Este 0 En lugar de la x Arriba tenemos 1 Menos 0 Porque Menos 3 Por 0 Es 0 Entre 0 al cuadrado Que es 0 Arriba tenemos 1 Menos 0 Que es 1 Sería 1 Entre 0 Eso es infinito Pero Debemos averiguar Que signo Tiene Este 1 Proviene Obviamente De esta expresión Y es positivo Y es positivo El 1 Este 0 Proviene De 0 al cuadrado O sea De la x cuadrada Y es una cantidad De 0 Que se obtiene A través de valores Positivos Próximos al 0 Porque este cuadrado Se encarga De convertirlos En positivo Aunque sea negativo Entonces tenemos Más entre más Sería más infinito Entonces Este sería El resultado Para el primer límite Para este Vamos a poner El menos 3 Aquí En lugar De la x Vamos a hacer cálculos Aquí tenemos 2 entre 0 Y acá Tenemos Más 3 Entre 0 Al cuadrado Este 0 al cuadrado Sería 0 O sea 2 entre 0 Más 3 entre 0 Sería Es una suma De infinitos Pero Debemos ver Que signo Tiene A ver si no hay Una forma Indeterminada Ahí Como hubo En el problema Anterior Este 2 entre 0 Sería infinito Con este 2 No hay problema Es positivo Pero este 0 Proviene Proviene De esto Aquí Se puede poner Tanto valores Menores Que menos 3 Como valores Mayores Que menos 3 Próximos A menos 3 Si ponemos Valores menores Que menos 3 Al hacer Al hacer esta suma Nos daría Por ejemplo Menos 3 Punto 1 Más 3 Daría Una cantidad Negativa Pero si ponemos Valores Mayores que Menos 3 Por ejemplo Menos 2 Punto 9 Al sumarle 3 Daría una cantidad Positiva Quiere decir Que aquí En este denominador Se obtienen Tanto cantidades Positivas Como negativas La de arriba Es positiva Entonces sería Más Entre más Que nos daría Más infinito O bien Más entre menos Que daría Menos infinito Ponemos entonces Más Menos infinito Ahora El infinito Que resulta Acá Con este 3 No hay problema Es positivo Pero este 0 Proviene De 0 al cuadrado O sea De una cantidad Positiva Entonces tenemos Más infinito Porque es más Entre más Y aquí Observe que Tenemos Dos resultados Uno es Más infinito Más infinito Que nos da Más infinito Y el otro Es una forma Indeterminada Porque es Menos infinito Más infinito Es esta misma forma No puedo decir Que eso sea 0 Entonces aquí Vuelve a aparecer La forma indeterminada Infinito Menos infinito Aparece Cuando se considera Menos infinito Más infinito Repetimos Aquí son dos partes Una Es más infinito Más infinito Que esto nos daría Más infinito Y la otra Es menos infinito Más infinito Que esto es una Forma indeterminada Que es esta misma Que es esta misma Que está acá Más que están al revés Las cosas Aquí está Después el más infinito Y antes Este menos infinito Pero La idea es La misma Entonces No está resuelto El problema Aparece una forma Indeterminada El resultado No es este Sería eso Si no existiera La forma indeterminada Ahí Así que no Está resuelto El problema Esto lo pusimos Para decir Las cosas Que se tendría Allá también Lo podíamos haber puesto Y no lo quisimos poner Aquí Para resolver El problema Vamos a tratar De describir La función A ver si se elimina La forma Indeterminada Vamos a sacar Un común denominador Ya que es una resta De fracciones En el problema Anterior Funcionó eso ¿Cuál sería Un común denominador? Sería X más 3 al cuadrado Ya que X más 3 al cuadrado Tiene Al X más 3 Como factor Es la base De la potencia X más 3 al cuadrado Entre X más 3 Es X más 3 Por 2 Es 2 Por X más 3 Menos Esto Entre esto Es 1 X más 3 Es 1 Por X X 2 2 por X 2 por X 2 por 3 Es 6 Menos X 2 por X Menos X Es X Más 6 Una vez que Una vez que simplificamos Podemos Podemos Volver A sustituir El menos 3 A Y En lugar de la X En esta expresión Es una reescritura De la función Que nos daban Ponemos entonces X menos 3 Más 6 Menos 3 Más 3 Al cuadrado Arriba tenemos Menos 3 Más 6 Que es 3 Entre Menos 3 Más 3 Es 0 Es 0 Al cuadrado 0 al cuadrado Es 0 Y esto Es infinito Es un número Distinto de 0 Entre 0 Eso es infinito Pero que signo tiene Con el 3 No hay problema Porque es positivo Y este 0 Proviene de 0 Al cuadrado O sea De cantidades Próximas a 0 Le vas al cuadrado O sea Son positivas Entonces Tenemos positivo Entre positivo Esto es Infinito positivo Este es el resultado Para el problema ¿Veis? 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 ¿Veis?